El otro día recibí un comentario de un hater que se metía conmigo por gastar poco en un crucero. El comentario no lo podéis ver porque era grosero, se metía con mi familia y eso es algo que no voy a permitir. Pero me dio una idea y es que creo que soy buena ahorrando, o mejor dicho, gastando el dinero en lo que considero importante y no gastándolo en lo que no lo es para mí. Además, creo que viajar en crucero debería ser algo asequible para todo el mundo y por eso he creado este vídeo con 33 trucos para ahorrar cuando vayas a viajar en crucero. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marry the World. Y aquí van los 33 tips. Los he dividido en tres partes, antes del crucero, durante y después. Tip número 1. Reserva tu crucero con anticipación. Los precios tienden a subir según se acerca la fecha de viaje y además tendrás más tiempo para ir viendo distintas ofertas. O si no, al contrario, mira ofertas de última hora. 2. Busca ofertas o promociones en webs o en agencias de viajes para conseguir descuentos. Esto no es muy habitual en España, todavía, pero en Estados Unidos hay muchísimas porque la competencia es feroz. Así que te dejaré en la descripción algunos enlaces en los que puedes encontrar alguna de estas ofertas. Puedes encontrar descuentos de hasta el 80%. 3. Si tienes flexibilidad para viajar, intenta hacerlo en temporada baja. Vamos a dar por hecho que esto es obvio, pero ten en cuenta que la temporada alta en España no significa que sea la misma en otros lugares. Por ejemplo, el puente de diciembre puede ser una oportunidad fantástica para que los españoles viajen a otros sitios del mundo, por ejemplo al Caribe. Especialmente si viajas en barcos estadounidenses. 4. Investiga y compara precios de excursiones con otras empresas, ya que las del barco suelen ser las más caras. Y si no, organízalo por tu cuenta. 5. Mete en la maleta todo lo que vayas a necesitar durante tu viaje para tener que evitar comprarlo cuando haces en el barco. Para esto, hazte una lista, planificalo todo muy bien y no lo dejes para la noche anterior. 6. Únete a grupos de foros o redes sociales de otros viajeros que vayan a viajar y así consigues más trucos, ideas y recomendaciones de otros cruceristas con experiencia. Además, puedes conocer a gente que viaja en tu mismo crucero o al menos que compartan tu pasión por los viajes. 7. Compra un paquete de bebidas si planeas beber mucho alcohol a bordo. Y si tienes dudas sobre qué hacer con el paquete de bebidas, te dejo este vídeo. 8. Cuando compares ofertas de varios cruceros, mira a ver qué te incluye cada uno. Las tasas, las propinas, los vuelos, los traslados, las bebidas, el crédito para gastar a bordo... Para estar seguro de que consigues la mejor oferta. 9. Si viajáis en grupo, tratad de hacer la reserva juntos porque os pueden hacer descuentos por reservar varios camarotes a la vez. 10. Si vas con niños, busca navieras que tenga la oferta de niños gratis. En algunos casos aplica hasta los 17 años. 11. Reserva una cabina garantizada. Esto significa que no sabes qué habitación te va a tocar. Dejas a la compañía que te asignen la que quieran. Esto significa que la reserva te sale mucho más barata y te aseguras de que no te van a dar ninguna de inferior a lo que hayas cogido y sin embargo te suelen dar algo mejor. Nosotros en nuestro último viaje cogimos una exterior garantizada, es decir, que nos podían dar cualquiera que tuviera una ventana pequeñita y nos dieron una terraza y de las grandes. 12. Si viajas en familia, considera coger una habitación grande con balcón en vez de dos interiores que estén juntas. A veces te puede salir más económico. 13. Si ya has viajado en crucero, mira a ver si las compañías te han dado algún descuento por viajero habitual. Quizá quieras viajar con ellos. Y también mira cuándo te caducan estos puntos, no sea que pierdas la oportunidad de hacerlo durante el crucero. 14. Opta por un paquete de todo incluido si es posible. De esta manera te olvidas de lo que gastas a bordo. Pero eso sí, mira que te compense, es decir, que el todo incluido sea más barato que coger las cosas por tu cuenta. 15. Este punto también es obvio, pero evita gastar en aquellas cosas más costosas, en el spa, en la peluquería, pues no te compres todas las cosas que veas en las tiendas. 16. En vez de comprar los recuerdos en el barco, espera llegar a puerto y busca tiendas más económicas. 17. Si vas a usar el teléfono móvil en el crucero, cuidado, asegúrate de haber puesto el modo avión para evitar cargos inesperados y desagradables. 18. No compres paquete de internet. Descarga en casa películas, podcasts, vídeos, lo que necesites. Y espera llegar a algún puerto para conectarte con el mundo. Esto es lógicamente si te lo puedes permitir. 19. Come en el buffet y los restaurantes principales. Es decir, evita aquellos de especialidades o que tengan un cargo extra. Los de especialidades no suelen ser caros, pero si quieres ahorrar al máximo, los que tienes ya incluidos también tienen una comida deliciosa. 20. Si planeas hacer compras en las tiendas del barco, espérate hasta el último día para obtener los mayores descuentos y ofertas de liquidación. 21. Revisa muy bien el diario de a bordo para aprovechar todas las actividades que tienes gratis en tu crucero. Y aquí hago un pequeño parón para recordarte que le des a like a este vídeo si te está resultando de algún modo interesante. Y que te suscribas, ya que a ti no te compromete nada y en cambio a mí me ayuda mucho. 22. Vale, yo reconozco que este tip que os voy a dar ahora me da mucho apuro. 23. Pero hay gente que lleva bolsitas de plástico y en el desayuno coge un croissant o un plátano y se lo lleva a las excursiones para los niños. Bueno, sí, para los niños. 24. Y así tienen un pequeño snack para cuando están fuera del barco. Yo os lo cuento y luego cada uno que haga lo que quiera. 24. Siguiente tip. 25. Busca gente que quiera hacer la misma excursión que vosotros para compartir gastos de taxi. 25. No gastes mucho en souvenirs. Llévate aquello que te haga de verdad ilusión o al menos que sea útil. O un detallito para las abuelas. Pero si de verdad quieres ahorrar, no lleves un montón de figuritas en miniatura de la torre de pizza para tus compañeros del trabajo. Estoy segura de que van a agradecer mucho más una bandeja de croissants cualquier día del año. 25. Truco 25. 25. Si deshaces la maleta y ves que tus camisas y tus vestidos están hechos un burruño, evita la lavandería colgando las prendas en el baño después de una ducha caliente. El vapor ayudará a que estén listos para usarse. Haz tus propias fotos en vez de comprar las de los fotógrafos profesionales. 26. Llévate un pequeño trípode, un palo selfie y planea aquellos lugares en los que os apetece posar. 27. Dedícale un poquito de tiempo y ahorrarás mucho dinero. 28. No vayas al casino. La banca siempre gana. 29. Por otro lado, participa en aquellos sorteos en los que no tengas que pagar para participar. 30. Quizá te lleves algo. 30. Y de nuevo, no tanto para ahorrar, pero sí para conseguir premios, participa en actividades y concursos. 31. No solamente te puedes llevar algo, sino que además es divertido. 31. En algunas compañías de crucero se pueden subir botellas de vino a bordo. 32. Infórmate sobre el barco en el que vas a ir y a lo mejor puedes subirte una botella que lleves de casa y te la bebes durante tus vacaciones. 33. Pero de nuevo, revisa lo que puedes llevar a bordo en la web de la compañía. 34. Y para después del viaje. 35. Lo más importante, revisa muy bien tu factura el último día para asegurarte de que no hay errores y evitar cargos adicionales en tu tarjeta. 35. Si tienes crédito a bordo que no has gastado, solicita un reembolso. 36. Y el último punto, si quieres reservar otro crucero, recuerda que a bordo es probablemente el sitio donde te salga más barato. 37. Porque se suelen obtener los mejores precios y ofertas. 38. Espero que estas ideas te ayuden a ahorrar en tu próximo viaje. 39. Y ahora te dejo con otros vídeos interesantes. 40. Y según YouTube, deberías ver este. 38. Y el último punto. 38. Y. 39. Y. 40. Y dormir tienes un bueno cu興 así.